¿Por qué un egresado de una de las consideradas casas de estudio más prestigiadas a nivel privado como el TEC de Monterrey se ha interesado, como es tu caso, en impartir clases en el Conalep Gustavo de la Garza antes San Nicolás I? El espíritu mío es compartir, compartir las experiencias que he tenido en el que va de mi vida, de trabajo, profesional y creo que es muy bueno para que los futuros jóvenes se den cuenta de la experiencia que nosotros les estamos transmitiendo para que logren hacer mejores estudiantes. Puedan hacerle frente a la vida y tú, ¿cómo lo estás manejando con ellos? Bueno, no me puedo dejar de decir ni de reconocer a todo el plantel, a todos mis compañeros y desde mi director y la dirección general del estado de la calidad de profesionistas que estamos aquí y que tenemos la oportunidad de estar compartiendo todo esto. Eso me indica que todos vamos sobre un mismo objetivo, que la persona que se agregue aquí, el alumno que sale egresado de aquí sea el mejor postor para cualquier industria, para cualquier institución educativa para poderlo contratar. Y ahora la verdad que ya me siento yo enamorado de esta gran institución. Es la que más a ti te llamó, estar en esta institución, te sientes muy confortable aquí, por eso que has expresado, que otras cosas de valor agregado nos puedes platicar. Y transmití la experiencia que hemos adquirido en el transcurso de nuestro trabajo, de nuestros proyectos y todo, y veo ahorita y estoy bien consciente y bien cierto y seguro que todo eso los estudiantes sienten un buen impacto. ¿Por qué? Porque esta institución genera estudiantes, futuros profesionistas, futuros empresarios, futuros emprendedores y que creo que para mí es el mejor producto de una institución educativa.